Hace unos días inauguramos el local, tenemos más espacio, acá estamos recontentos. Y bueno, queríamos contarle un poco de la mercadería que tenemos. Para Dama tenemos prendas italianas. Vemos variedad de vestidos, diferentes marcas. Sí, sí. Y bueno, queríamos resaltar también que ahora tenemos Viviana Méndez, que tiene, bueno, colores preciosos, calidad, colores jugados así, para los que nos gustan las ropas así. Y nos imaginamos que en esta época de fiestas hay gran variedad para que se acerquen, observen y elijan la mejor prenda ahora para Navidad y Año Nuevo. Sí, ya estamos ya recibiendo lo que es todo para las fiestas y eso, ropas claras. Bueno, el rojo que se viene con todo ahora en la Navidad. Y bueno, a ver, Vaqueros Sioux, bueno, para niños tenemos Northside, que es desde el talle 2 hasta el talle 16. Después para adolescentes desde el talle XS hasta el XL. Y bueno, para niños también tenemos la marca Don Gato, que está muy linda, muy completo, la calidad es muy linda. Las financieras también, si querés que te cuente un poco. ¿Cómo no? A ver. Todas las tarjetas y todos los créditos y bueno, el horario desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y de tarde de 15 a 20 horas. O sea, usted sale de trabajar y estamos abiertos, estamos trabajando. Bien, vamos a repasar la dirección, por favor. Boulevard Rodríguez Correa, 326. Bien, que la gente entonces se acerque, consulte, porque ya lo decís, pueden llegar con toda la familia, todos ya pueden salir con las mejores pilchas y tienen todas las financieras para ir pagando a poco. Sí, sí, vamos a recibir calzados, bueno, ya tenemos cintos, todos los artículos en cuero ya estamos recibiendo. bastante completo, digo yo, estamos muy contentos de eso. Bueno, Claudia, felicitaciones a ti, a toda la familia y el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias y están todos bienvenidos.